Último momento Último momento Estamos a conocer y así cerramos la encuesta a través de este mecanismo de Google en HCH A los hondureños le hemos consultado quién será el próximo presidente de Honduras Y a través de las respuestas dadas ha quedado de la siguiente manera Narria Fura del Partido Nacional un 47.5% Doña Xiomara Castro de Zelaya un 41.2% Y el señor Yanni Benjamín Rosenthal del Partido Liberal con un 9.7% De esta forma cerramos esta encuesta a través de este mecanismo Último momento Bueno mañana pendientes de HCH matutino porque la participación del pueblo hondureño